El seminario de Tarazona está repleto de niños durante el verano. Actualmente, 134 chicos y chicas de entre 8 y 14 años participan en un campamento de verano en inglés organizado por STEP, una empresa de Bilbao que se dedican a la organización de campamentos, cursos y programas en inglés. Son ya unos habituales en el verano turiasonense, recorriendo las calles de la ciudad con las mochilas de color rojo que les identifican. STEP lleva 25 años celebrando estos campamentos en Tarazona. Eligieron este destino casi por casualidad. Una historia curiosa. Yo estaba buscando un sitio para el campamento. Yo había organizado campamentos en otros sitios, en Lecaros, etc. Estaba buscando un sitio para el campamento y casualidad, una cuñada mía se casaba aquí. Vinimos a la pedida y me dice, pues ahí en el campamento hay unos, en el seminario hay unos campus de baloncesto y tal. Igual tienen sitio. Y así empezó. Estaba entonces un rector, se llamaba Pablo. Y así empezó el verano del 92. Hicimos nuestro primer grupito pequeño, 35 chavales. Y luego eso fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta hacer prácticamente todo el verano y con grupos de 130 chavales. Tarazona les gustó y les enganchó. La ciudad les proporciona todo lo que necesitan para llevar a cabo con éxito sus campamentos. Hombre, es una ciudad preciosa y somos una institución. Los niños de Estep con las mochilas de Estep, pues eso, ya los señores mayores que suelen estar más tiempo en la plaza, cuando van los chavales al pueblo, que van por grupos, pero van todos los días prácticamente, no todos todos los días, pero algún grupito va al pueblo donde se esparcen un poco y se compran unas chuches y esas cosas, pero luego la ciudad es preciosa y el ambiente, la gente es muy maja y todo eso ayuda, obviamente, ¿no? Además, el seminario no está en el centro de la ciudad, pero el entorno también es fantástico. No sé, has visto por dentro los pasillos, las aulas, la amplitud, los campos de fútbol, el campo de rugby, la piscina es un poco pequeñita, pero bueno, en general todo es un ambiente maravilloso. Y el clima. El clima, aparte de que hoy haga mucho calor, pues por la noche siempre algo viene del Moncayo que lo hace muy agradable. Los niños se dividen en grupos de 15 integrantes como máximo, con dos tutores asignados a cada grupo, uno de los cuales siempre es nativo. Se ofertan turnos de dos semanas, desde la segunda quincena de junio a la primera de agosto, aunque también existe la posibilidad de hacer una o tres semanas. El objetivo es aprender el idioma y conocer otras culturas a través de los profesores nativos y siempre mediante el juego, el deporte y la diversión. El secreto, el know-how que decimos en inglés, el cómo funciona, lo tenemos claro desde un principio. Es un campamento de inmersión en inglés, es decir, los adultos siempre hablan inglés, salvo en situaciones extremas, pero lógicamente cuando los chavales están en las habitaciones eso es otro tema, ¿no? Pero los adultos siempre hablan inglés, tienen cinco horas al día de clase de inglés, pero todo dentro de un ambiente lúdico. Queremos, pensamos que si están a gusto van a aprender más o para que aprendan tienen que estar a gusto. Entonces se trata de combinar las dos cosas, no queremos que ninguno esté aquí a disgusto y el secreto está obviamente en el equipo humano. Hay que buscar un equipo humano súper dedicado, que no tienen horarios, que están todo el día rodeados de niños por todas partes y que les gusta esto y que además hacemos una mezcla de nativos y profesores de aquí, pero más del 50% son nativos y con sus cosas, con sus historias, con su cultura propia, irlandeses, ingleses, americanos, etcétera, que también comparten cosas y la experiencia global no es solo el aprendizaje del inglés, sino también el que vive fuera de casa, el adaptarse a todas estas cosas y conocer formas de vida en otros países, etcétera, sin salir del país. Muchos niños quieren repetir y esta es la mayor satisfacción que tienen los organizadores. Sí, sí, de hecho tenemos, cuando cumplen 14 años, el problema es que quieren seguir viniendo, hay que poner un límite en algún momento, entre otras cosas por espacio, pero porque además pensamos ya que con 15 tienen otros intereses y que deben ya probablemente salir al extranjero y tal, pero hay gente que ha estado aquí desde los 10 hasta los 14 y aún quiere seguir a los 15 años, muchos repiten y eso es una buena señal y de hecho el campamento en este momento está a plena capacidad, hay 133 niños más 20 y tantos adultos y más no caben en esta parte del seminario. Estep tiene intención de mantener sus campamentos en el seminario diocesano-turiasonense. Su relación con el obispado es muy cordial y para ellos estar en Tarazona es como estar en casa. Su próximo objetivo es realizar algún tipo de iniciativa en invierno en la ciudad. ¡Gracias!